Algunos teólogos y científicos modernos han tratado de abogar a Dios de su calor, de su afecto personal por la humanidad y su simpatía por sus criaturas, especialmente desde el hombre, que es la perfecta creación de Dios. En callando y de diciendo que Dios no existe, dicen que somos de la evulsión, dicen que somos parientes del mono, dicen que somos ganas. Bueno, pues lo dicen porque unos cuantos hombrecitos mentirosos, sabelotodos, inventores de falacias. Se lo han dicho a esa gente y ellos se lo han creído que son del mono. Pero quiero decirles a todas esas personas que están pensando así o que están diciendo así, que el mono y la mona producen monitos hasta hoy. La reina y el gallo producen toditos y los peces pedrecitos y que la nada no es nada. A mí no me trajo la cigüeña. Yo no soy la evolución. Yo no soy pariente del mono. A mí me creó Dios en el templo de mi madre. Yo no soy pariente del mono. Alán, a su imagen, ¡están llegar! A mí me creó Dios. A mí me creó Dios. A mí me creó Dios. A mí me creó Dios también. A mí me creóis 개$%&$&,%& ¡No! A mí me creó Dios. Y yo te si me creó神as. A mí me creó que Dios te va a poner paso a tu imagen. A mí me creó como un amor. A mí me creó Dios. Airbnb a mí me esperaba.